Bueno, mi nombre es Marco Antonio Villafana Pérez Estudié la carrera de Agronomía Actualmente me dedico en la música Y en algún momento voy a retomar más lo que es mi carrera con fuerza Bueno, en Rockwatch sí estoy ahora como instructor de guitarra eléctrica Nivel básico, intermedio Y podría decir que está un poco avanzado por la técnica Pertenezco a la familia de Rockwatch sí desde septiembre del año pasado Algo de sus cinco meses estoy con ustedes Bueno, enseñar música enfocado al instrumento que manejo Siento que debo de transmitir lo poco conocimiento Humildemente que puedo decir lo que tengo La experiencia y tratar de mejorar y sacar buenos alumnos Que dominen y tengan un buen profesor Que solamente lo van a encontrar en Rockwatch Bueno, la música para mí es un complemento Se convierte parte de uno cuando ya lo vive, lo ejecuta, lo domina Se vuelve parte de tu vida que ya no lo puedes dejar Que siempre está presente en todo nuestro ser Eso es para mí la música En el mundo de la música Ejecutando un instrumento Ya llevo diez años ya que empecé a tocar mi primera guitarra Y no paro hasta ahora A ver, experiencias Actualmente estoy tocando en Hierba Fresca Con nuestro amigo Percy Abuelo Y Herbert Sánchez También instructores acá en la academia En el grupo Hierba Fresca Un poco más alejado del rock a la cumbia Abriendo mis horizontes musicales Una experiencia que pude tener al lado de los chicos Justamente en Hierba Fresca Fue algo loco que nos pasó Es que fuimos a tocar en una comunidad En un pueblo que se llama Santa Marta Y lo cual parece que en el tiempo Se quedó muy corto de la tocada Y todo se alborotó Inclusive los asistentes estaban tomados Y no nos dejaron bajar del escenario Y estábamos a punto de llamar a las rondas Eso fue algo más loco que me pudo haber pasado con Hierba Fresca Bueno, mi instrumento La guitarra para mí es mi todo Me dio todo lo que tengo Me hizo todo lo que soy Me abrió nuevos caminos Nuevas personas que jamás me imaginé Que podía conocer Estar en lugares que nunca Nunca me había imaginado estar En un escenario tocando Mostrando mi talento Que la gente lo valore y lo aprecie Eso es lo que me gusta de mi instrumento Bueno, para mí Rockwasi Este poco tiempo que estoy con los amigos Pero ya los conocía de hace muchos años Ya los conocía Hemos entrado a una conversación Pero ahora estando más Enfocado a la enseñanza Con ustedes, Rockwasi Me doy cuenta que es como una familia Una familia Unos hermanos musicales Con el cual comparto Compartimos conocimientos Compartimos anécdotas, historias Estuve compartiendo con nuestro amigo Chicho Perseabuelo Las experiencias que ellos tenían Que ellos tienen Igual yo las sigo adquiriendo también Eso es para mí Rockwasi Es una familia musical Una familia musical Donde tu hijo viene Y automáticamente forma parte De nuestra familia Yo me siento identificado con Rockwasi Por el trato, la calidad de enseñanza Y por el tipo de persona Que lo manejan Que lo conforman Eso es para mí Rockwasi 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 Gracias.